Bueno y continuando, Aleida Núñez, ella está muy contenta, quiere seguir cantando con su espectáculo y también salió en defensa de Ángela Aguilar porque pues ya saben que en estos temas que son escandalosos siempre hay quienes atacan y quienes defienden. Al final nadie sabemos bien a bien qué pasó exactamente, si Nogal ya había terminado con Kazú, si sí, si no, si Ángela se metió o esto se dio de manera natural, pero Aleida dice que estas críticas pues son muy duras siempre en contra de la mujer, porque atacan a Ángela y no a Nodal, que el que fue infiel si es que fue así fue Cristian Nodal y siempre nos vamos en contra de las mujeres. Otra que también quiso defender a Ángela Aguilar fue Serrat y dijo por qué siempre culpan a las mujeres, la misma premisa, por qué no pueden pensar que Nodal terminó con Kazú y luego se encontró con Ángela, por qué todo tiene que ser escandaloso. Bueno, porque si vemos tiempos, declaraciones y situaciones, pues ellos mismos han abierto las puertas hacia las dudas. Daniela Leites, que pues estuvo en Fresas con Crema y muy cercana a la familia de Talina Fernández, dice que fue muy amiga de Pato Levy y expresa su pésame por su partida y apenas estuvieron juntos hace unos días y pues comparte que era algo que nadie se esperaba, que sí sabían que tenía problemas de salud, pero nunca imaginaron esta situación. Así que le manda abrazos cariñosos a toda la familia. Samadhi Sendejas es la mujer por la que dicen que empezó el pleito entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Ella estuvo en el aeropuerto, pero no confirmó, no negó, no quiso decir nada, dijo de ese tema no voy a hablar y dice que no ha visto a William desde que terminaron la telenovela, pero el problema fue cuando estuvieron en la telenovela. Pero bueno, pues también entiendo que no quiere entrar en más dimes y diretes. Lupillo Rivera, que va a sacar un libro, pero cuatro volúmenes. Ay, pero qué bárbaro que tanto va a contar en cuatro libros. Dice que después de varios meses de haber estado aislado en el reality de la Casa de los Famosos, pues tiene muchas cosas que contar y que también le mandó saludos a Chiqui sobre la pérdida de su bebé y que va a platicar de todos, hasta de la prensa, los periodistas, de Jenny Rivera, de sus sobrinos, de sus hermanos, de su mamá. Ay, bueno, de todo. Ya veremos si realmente queda muy interesante. También les quiero decir que Fuerza Régida, pues ellos han tenido mucho éxito y se han colocado como uno de los grupos más importantes del género. Entonces ellos, pues, de lo que más emoción tienen de últimas fechas, aparte de que les va muy bien, es de haber cantado al lado de Shakira. Natanael Cano, ya ven que fue un poco grosero con sus ingenieros de audio. Se molestó en pleno concierto, pero lo que a la gente no le gustó es que los corriera y les dijera que se siente quedarse sin trabajo por haberse equivocado. Alejandro Fernández está preparando un gran homenaje a su padre y dice de un rey a otro rey y la verdad vale la pena y que mejor que sea su hijo que trae todo a su escuela, que canta tan bonito y que ese sí va a ser un homenaje con mucho amor. Paula Durante, pues, dice que fue muy duro todo lo que vivió, pero ahora tiene miedo. Que ustedes no saben todo lo que le ha dicho la gente cuando sale a la calle, la siguen señalando, cuando la verdad no tuvo nada que ver simplemente porque alguien dijo que todo había sucedido por una güera, habiendo tantas güeras, dijeron ¡Ah, Paula Durante! La llevan a la cárcel y ya pues toda la historia que ustedes conocen. Tal vez la serie no, unos dicen que fue buena, otros dicen que fue mala, pero a todo el mundo la vio. Faisi, del programa Me Caigo de Risa, le quieren echar la culpa de que él hizo que se saliera Mariana Echeverría, o sea, que él la corrió. Dice que él no tiene el poder ni de correr ni de contratar, que eso lo hace el productor, que simplemente Mariana estuvo en los ensayos, pero a la mera hora decidió no tomar la opción porque tenía otro proyecto en puerta. Entonces no es como se dijo y quiere aclararlo porque no hay villanos. Fueron muy amigos en un tiempo, hubo diferencias y dice que espera que más adelante pues se puedan reconciliar y puedan pues arreglar las cosas porque eso sí hubo mucha amistad. Hay más, pero hasta ahí les cuento.